La oportunidad de conceder esta orden nacional al mérito en el grado de comendador al señor Kenny Miyahara, empresario sobresaliente y presidente mundial de la Sumitomo Corporation desde 1996. Tras una larga y brillante carrera en esa compañía, el señor Miyahara ha llegado a la cima dejando su impronta en las actividades de Sumitomo en todo el mundo y en particular en Estados Unidos donde se desempeñó con gran prestancia durante muchos años. Y 50 empleos directos y miles de empleos indirectos a través de una gama sorprendentemente amplia de actividades como socio de la compañía colombiana automotriz y como promotor de otros importantes proyectos en distintos sectores, particularmente en los de las telecomunicaciones y en el de la agroquímica. Debo destacar aquí la labor que la compañía colombiana automotriz S.A. ha desarrollado como la primera ensambladora de automóviles japoneses en nuestro país. Con una gran visión y una acertada dirección ha sido partícipe, activa en los negocios de integración andina. Los teléfonos de Bogotá y de otras 60 ciudades colombianas, tubería para los pozos de petróleo de Cusiana, agroquímicos para la agricultura y pesticidas para uso doméstico, además de jeeps montero y de otros vehículos que pueblan nuestras calles y nuestras carreteras. Ustedes saben, las relaciones comerciales con Japón revisten una gran importancia para Colombia. Durante 1998 las importaciones provenientes de Japón alcanzaron los 720 millones de dólares y esta tendencia va en alza. Las exportaciones colombianas al Japón mantienen un valor inferior a los 300 millones de dólares, siendo inferior a las exportaciones registradas en 1995, cuando llegaron a 365 millones. Pero este desequilibrio lo iremos corrigiendo en la medida en que la oferta exportable de nuestro país se vaya diversificando. Este es el empeño de mi gobierno y si bien vemos oportunidades de exportar hacia Japón productos como las frutas tropicales, banano, carbón y otros productos, son muchas más las oportunidades que estarán disponibles para nosotros con el apoyo del señor Miyajara y de Sumitomo, no sólo para exportar los productos, sino para traer tecnología que apoyen la modernización del aparato productivo y la estrategia exportadora colombiana. transporte y las comunicaciones. Gracias a empresas visionarias como Sumitomo, socios fieles que creen en Colombia, la inversión japonesa en nuestro país está adquiriendo cada vez mayor dinamismo. Imposición de la condecoración por parte del gran maestro de la obra. Gracias. Gracias.